Los grandes pilares sobre los que se ha articulado la transición a la democracia en nuestro país. Primero, la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Segunda condición, el servicio profesional electoral. Si en este país hay casillas en todos los rincones de la nación, el día de la elección, esto es responsabilidad de una estructura profesional. Tercera condición, una estructura desconcentrada, permanente. El INE vive de la confianza pública. Cuarto eje, el padrón electoral. Si el padrón electoral no lo administra una autoridad independiente de los gobiernos, una autoridad que construya el padrón electoral, que lo vigile, que lo depure sin intereses políticos, entonces tendríamos un retroceso de 30 años. Y el quinto gran eje, se preserven las condiciones de equidad en la competencia. Entiéndase, dinero público que bien se puede reducir, pero sin perder la esencia básica de esa apuesta de hace 25 años, que fue construir condiciones de equidad. Si alguno de estos pilares se vulnera, estaríamos frente a una regresión democrática. ¡Gracias!